La cantante Jenny Rivera falleció el 9 de diciembre del 2012, en un accidente aéreo, y a 6 años de su muerte, todavía muchos la recuerdan y compartieron mensajes a través de las redes sociales. La fidelidad de los seguidores de la diva de la banda sigue aún vivo, y sobre todo porque su hijo menor Johnny sigue agregando contenido a su cuenta oficial de Instagram con datos sobre el artista. Por ahora, la imagen ya cuenta con casi 40.000, me gusta, y cientos de comentarios en los que expresan la tristeza y el enorme vacío que dejó en la música y en el corazón de sus seguidores. Required en su legado Maxine Woodside Te amamos Jenny. En el cielo y en nuestros corazones vivirás. ¡Aúdse!